Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo y estamos de vuelta en Heroes of the Storm después de muchísimo tiempo sin subir un vídeo. La verdad que, pues algunos de vosotros habéis estado diciendo, Yugo, ¿qué pasa con el canal de Yugo Games? ¿Vas a seguir subiendo vídeos? Sí, pues no está abandonado, lo que pasa que el poquito tiempo libre que tenía lo estábamos dedicando al canal principal, ¿vale? Así que, perdón chicos, pero vamos a tener una partida Ranked en esta ocasión, porque desde la última partida que había subido, que era en el parche de Rexxar, pues nos han metido al Teniente Morales, que le tenemos aquí ahora mismo en la página principal, y también nos han metido Artamis, que está para jugar en... digamos en una fase beta, ¿vale? Solo la gente que, pues, ha adquirido la expansión de StarCraft, el cual no soy uno de ellos, así que tenemos que esperar hasta que lo metan en esta semana para poder utilizarlo, pero puede que nos encontremos alguno en la partida clasificatoria ya. Y bueno, lo primero, estáis viendo aquí ya Rango 1, sí, pues hacía cosa de más de un mes, yo creo, desde la última partida que estaba en Rango 8, así que, bueno, poco a poco he ido avanzando, cuando he podido, no he tenido tiempo de subir ninguna partida, porque cuando podía jugar eran a deshoras y no he podido grabar. Pero bueno, vamos a hacer alguna partida, no tengo claro, pues, qué personaje voy a jugar, la verdad, vamos a intentar hacer un poco de filler, o rellenar un poco lo que nos toque, pues, un rol de apoyo, de tanque, lo que necesite el equipo. Y bueno, a ver si encontramos una partida rápido y qué podemos coger, así que vamos a ello. Vale, pues ya estamos aquí, acabamos de encontrar partida, salimos en tercer puesto de elección de personaje, así que a ver qué nos dejan de rol. Y bueno, estamos con, no me pasa nada, ¿vale? Esta luz es peculiar de la que suelo utilizar cuando se hace un poquito tarde para grabar. Es el foco este que pongo en la cara para que se me vea un poco y no salga aquí en penumbras, pero bueno, sí, me da un brillo un poquito extraño, pero bueno, lo que hay. Vale, vamos a ver qué tenemos que elegir, como iba diciendo. De momento parece que van a optar por coger asesinos, tanto el primer jugador como el último, así que, pues, igual nos va a coger, o sea, nos va a tocar coger un tanque o un support. Vamos a ver qué dije el segundo jugador, que lo que han también en el otro equipo, que es importante, porque no es que tengan muchísimos héroes. Y bueno, tengo aquí al Teniente Morales, que podéis verlo, ¿vale? Lo probé, no me llamó demasiado porque es un healer bastante blando. Sí que cura muchísimo, ¿vale? Pero no es el tipo de support que me gusta a mí, que se mete en el combate de lleno, es muy... Necesita posicionamiento, ¿vale? Para jugarlo correctamente, así que no es un mal héroe, pero no es mi estilo de juego, así que no creo que le vaya a coger. En todo caso, de jugar support, optaría por Malfurion, por Karacin o por Uder. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a ver qué cogen enemigos y aliados. Y ya en base a eso. Le han metido un cambio muy importante en la última actualización a Rexxar, y es que ahora podemos pinguear con Misa y moverlo independientemente del héroe, lo que nos da bastante versatilidad. Nos van a coger a Uder, pues deberíamos de coger un tank o un off-tank para esta partida. Santuarios infernales, es tal vez un Leoric, lo que pasa que no me siento nada cómodo con ese personaje. Llevamos un thrall, llevamos buen daño. Voy a intentar coger... De hecho, voy a coger a Rexxar. Vamos a coger esta montura que me gusta. Y el aspecto en rojo. Vale, entonces le vamos a poner esta montura. Y como digo, pues vamos a... Por lo menos voy a enseñar un poquito, ¿vale? El funcionamiento nuevo de Misa. Y a ver si el aliado que queda, pues opta por coger un tanque principal y podemos hacer una partida bastante útil. De momento ellos tienen dos personajes muy blanditos, que son Haina y Zeratul. Así que yo creo que les podemos hacer bastante daño con Rexxar. Si combiamos bien los stuns con Uder y con el daño de Kael'tash, yo creo que llevamos un buen setup. Pero estamos a expensas de que uno de nuestros dos aliados coja un tanque principal, como ya digo. Mal Furion para cubrir ese daño de área de Kael'tash, lógicamente. Ellos van a tener que coger también un tank. Lo normal es meter un Johanna o un Leoric, que son los dos que están ahora más fuertes. Incluso Muradin en tercer puesto. Pero vamos a ver. No sería la primera partida sin tanques, tanques principales como tal. De hecho Sonia no es un tank, es un guerrero, pero no es un mine tank. No aguanta muchísimo daño. Vale, pues Dreamer va a llevar un Leoric. No me desagrada, vale, el permaesnare que tiene. Bueno, deciros Johanna. Pero bueno, no es un mal setup. Vamos en principio 4 melees. Que nos va a dar bastante juego con Misa. Y ellos deberían de coger un mine tank. Efectivamente, Muradin. Y sí, estamos 4 melees contra Jaina. Así que yo creo que mi función va a ser tirarnos a por ella directamente toda la partida. Prácticamente. Y bueno, aquí es otro de los cambios que vemos que están en una de las últimas actualizaciones que han metido. Y es esta pantalla de carga que es bastante interesante. Donde ya podemos ver directamente el rango de los aliados y de los enemigos. Vemos aquí que tenemos un equipo full rank 1. Contra el suyo prácticamente también full rank 1. Pues a expensas de Malfurion. Y bueno, pues tenemos aquí una breve descripción del mapa en el que jugamos. Activa santuarios, derrota a los guardias. Bueno, está bastante chulo. Se puede ver un poquito los retratos de cada uno. El rango antes de la partida sin tener que inspeccionar los perfiles. Así que, pues está bastante guay. Detalles de estos que va metiendo Blizzard, ¿no? De vez en cuando. Que bueno, pues no están de más. Vale, pues ya estamos aquí. Finalmente como Rexxar. Tenía yo en mente jugar support. Uder, ¿por qué no? Pero bueno, me lo han quitado. No me importaría jugar Kael'tas o Bala también de asesino. Pero también lo han cogido. Así que, pues he optado por coger a Rexxar de nuevo. Y bueno, aquí vemos en la tecla número 1. Misa fijar, ¿vale? Que le podemos mandar directamente a un punto o a por un enemigo. Y nos da un pelín más de control de lebre. Mejor movimiento de la inteligencia artificial de Misa. Porque, pues tenemos control sobre él. Antes era totalmente random. Mandábamos a atacar. Se quedaba por ahí atacando. No la podíamos controlar del todo. Se quedaba un poquito atorado o bloqueado. Así que bueno, pues así vamos a jugar el nuevo Rexxar. En este mapa, que yo no sé si es que... Siempre que me voy a poner a grabar toca este mapa. Es uno de los mapas que luego no veo mucho. Pero coincide que cuando he grabado, pues toca. Vamos a recordar bien el setup que llevan ellos. Zeratul, ok. Un Steel, ok. Bastante fuente de daño. Muradin. Llevan un buen CC. Y de momento no se les ve. Están para el ranqueo, efectivamente. Y nada, nosotros nos vamos a encargar a nuestra línea. Vamos a ver aquí que puedo mandar a Misa. Vale, nos han salido dos. No pasa nada. Puedo mandar a Misa, como veis. Que se mueva hacia un punto u otro. Aunque yo me quede atrás. Y pues llamarla también como solíamos hacer antiguamente. Tenemos dos en la línea de abajo de momento. Zeratul imagino que se estará moviendo entre los lanes para gankear un poco. Y si se nos queda uno, pues no hay problema. De todas formas, no creo que esté muy fino esta partida, como ya digo. Por lo menos hace un par de semanas, desde que jugué por última vez. Vale, aquí tenemos a alguien. Efectivamente. A ver, Misa, ¿qué te ha pasado? Que te has quedado ahí como... Que sí, que no. Vale, mantener las distancias con Sonya. Te vamos metiendo algo de daño. Vamos metiendo algo de daño. Que no es que tengamos mucho daño. Pero bueno, pues por lo menos le ponemos presión, ¿no? Un poquillo. Y vamos a tener que subir arriba. Al santuario. No parece que venga nadie de momento. No lo voy a activar estando solo, lógicamente. Porque me puede salir al banqueo a Zeratul. Equipo, ¿dónde estáis? Vale, ya llega Leoric. Han llegado ellos primero. Vamos a seguir de aquí como podamos. Cuidado, Misa. Uf, qué daño. Qué daño ha recibido Misa. Nos han cogido, ¿eh? Nos han cogido. ¿Ve a perder a Misa? Efectivamente. Uf. Estamos... Bastidiados. Vale, les hemos quitado Jaina. Les echamos del punto. Ok, ok, ok. Esto es bueno. A ver si sale Misa rápido. Recuerdo que tarda 14 segundos. Vale, aquí tenemos Misa. Sí. Yo creo que mi trabajo aquí va a ser venir también a meter presión. Vamos. Venga, Misa. Está aquí cuerpo un poco. Para que no se metan mucho al punto. Venga, Misa. A este Zeratul. Vamos. Vamos, Misa. No. He cogido. Se muere bien. Por poco. Vamos a verle Jaina. Sigo dandole Jaina. Pero es que si no mete daño el equipo, no me la puedo bajar. Como veis, es que Misa no tiene ningún daño. Sal de ahí, Misa. Y nos van a ganar el punto. Sí, nos lo están ganando. Llega el equipo. Presión es un héroe que no tiene muchísimo daño al principio. Luego recupera un poco. Vamos, vamos. No. Se nos ha ido. Está en falta de uno. Sí. Sí. Esa ventisca de Jaina. Esa ventisca de Jaina nos ha hecho el castigado suyo. Ok. De hielo. Misa, vuelve. Misa vuelve. Tiene que retirar, eh. Está muerto ya prácticamente ese castigador. No nos ha hecho muchísimo daño. Estoy sin maná. Ahora, vamos a grabarse. Hemos acabado con el castigador del enemigo. Sí. Y deberíamos de recuperar líneas rápido ya que tenemos el medio vacío y esa experiencia que estamos perdiendo. Aquí vamos a meter obviamente la carga de Misa. Y me gusta tener bastante DC. Sobre todo a que podemos mandar a Misa, independientemente del héroe. Vamos a poner un campamento ahí abajo. Sí, pero es que no voy a poder dividirme a ayudar bot y mantener el puceo del medio. Chicos. Vale, ahora nos van a presionar Mif. Ok, hay que defender esto como sea. Otro campamento que nos cuelan en bot ahora. Vamos a ver. Echa ahí un vistazo, Misa. Vale, me da bien. Y vámonos de aquí ya. Sí. Que como coja nivel 10, antes que nosotros, vamos que llegamos. Venga. Vamos, Misa. Van a iniciar el santuario ellos. Estamos totalmente desperdigados y mal colocados. Han iniciado el santuario. Tenemos que esperar al equipo. Equipo. Nos llevan muchísima ventaja. Pero ¿cómo tardan tantísimo en llegar? No tenemos nada que hacer. Tenemos un bot, además. Está controlando la inteligencia artificial. Se nos ha ido al principio el Eorick de la partida. Y se nota una barbaridad. Vamos a meter presión a Jaina un poco. Pero no, no tenemos daño. Sal de ahí, Misa. Y nos han vuelto a meter otro castigador. Me quedo aquí totalmente solo. Pues caemos nuevamente. Yo diría que esta partida está tremendamente perdida ya. No sé si seguimos teniendo al Eorick bot. No. No está jugador ahora. Pero es que se está cayendo constantemente. Y es que me parece increíble morir cinco veces. O sea... Eorick no puede morir tantas veces. En ocho minutos, eh. Vale, nos acaba de poner aquí una Ultimate Zeratul. A ver si podemos rematar. Venga. A este Moradine le enganchamos, al menos. Vamos. Vamos. Y este Sonia. Vamos, Misa. Vamos, ese Stun de Misa. Que tenemos un buen poder de persecución. Pero no. Ya se nos van, eh. Hay que retirar. Vamos a ver si podemos aquí cubrir un poco. No, 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 no. No tengo prácticamente vida con Rexha, ¿no? Estamos todavía por debajo del nivel. Deberíamos hacer campamentos. Nos han cogido de lleno. Misa, vuelve. Vale, Mora bien. Ok. Pues vamos un nivel totalmente por debajo. Vamos a ver si lo podemos coger. Venga, Misa, corre. Vamos. No, no tenemos daño aquí. ¡Oh, me han bateado para adentro! Y no he conseguido lanzar la ulti porque me la han cortado a mitad del lanzamiento. Menuda ultimate con lluvia incorporada. Yaina se los hace efectivamente. Dos niveles por debajo y eso está ya más que perdido, eh. A ver si aquí podemos rascar algo. Yo creo que aunque intentemos... Como no tenemos nada... ¡Puf! Me han bateado fuera de rango. Pues ese Malfurion lo tenían, eh. Y otra vez que tenemos que defender y nos mandan... ¡A ver si! La farmada de Osonia, como ha querido. Y es que ya se nota mucho la ventaja de nivel, eh. ¡Misa! Desintegrada. Me estoy metiendo talentos de tanque exclusivamente. Solamente... El 4% HP. Y ya con dos niveles de diferencia, pues no nos pisan. Totalmente. Vamos a meterle expresión ahora, venga. Vale, nos llevamos uno. Ok. Vamos a cambiar a Jaina. Que me está destrozando. ¡Guau! Seratul. Si hubiese estado un poquito más fino ahí Uder, nos hubiésemos hecho Jaina. Venga, que los tenéis. ¡No me...! Buah, no, no. Esa ultima, Malfurion. No, no, no. Están ya totalmente rechos. Tenemos que defender aquí arriba top. ¡Venga! Nos están pasando muy por encima. Llevo una build bastante híbrida, la verdad. Entre CC, daño... Y poco... Poco daño para limpiar línea. La llevo bastante orientada para apoyar un poquito a los teamfights. Y el personaje rexar que llevo a build ahora mismo, pues no es muy útil, por si mismo. Necesitamos colar las cosas en teamfights. A ver si de una vez nos pillan juntos. Siempre estamos dos, tres... Vale, nos acaban de coger por detrás y nos destrozan, ¿eh? Nos han destrozado. No teníamos todavía el inbull, que cogemos a 16. Ellos sí tenían la habilidad de 16 y nos han destrozado. Nos hemos llevado a dos, se han llevado a cuatro, nos han destrozado nada. Santuario activo. Jaime ya lo está parmeando. No creo que lleguemos siquiera para hacerlo. Porque tienen también a Sonia. Que tiene pinta que ha hecho este campamento. Vale, entonces... Tal vez tengamos una posibilidad si nos regrupamos rápido, rápido, rápido. Antes de que suban los dos que acaban de revivir. Y Sonia... Tiene que ser muy rápido porque están aquí ya, ¿eh? Ahí están. Ahí están, hemos copido a Sonia. Vamos, vamos a tirar nuestra ulti para pararles. Tenemos aquí a su ceratul. Vale, baquean, baquean. No sé si podemos hacer... No, no estamos haciendo el punto del santuario. Alguno de nosotros se debería de quedar. A ver, que no podemos perder a caetas. Aquí nuestra fuente de daño. Venga, que nos llevamos a Sonia. ¡No! ¡Otra vez no! Vale, ahora sí que nos llevamos a su ceratul. Vamos al stunlock al muradín. No me lo puedo creer. Otra vez ha escapado sin nada de vida. Vamos, Misa. Vamos a meter presión ahí con Misa. Que por lo menos estorba bastante. Ven, ven, Misa. Que te destrozan, te destrozan. ¡No! Pequeña Misa. Bueno, hemos perdido al osete. Al osete. Pero parece que no se van a atrever a meterse al acampamento. Y nos vamos a hacer, por primera vez, un castigador. A nivel 17. A ver si podemos hacer un buen fuseo. Nos están viniendo en mid también. Tiene pinta de que Zral va a defender. Pero es que necesitamos, efectivamente, recuperar esa ventaja de nivel que nos sacan. Pero ya hay que pusear. Hay que pusear. Vale, limpiamos el shaman que invoca. Vamos a seguir puseando. Zeratul, venga. Stunlock, vamos. No, no se ha salido. Venga, que por lo menos algo de daño nos estamos haciendo aquí. Este moradín que está aquí muy molinado. Venga, metemos la ulti. Que va a inmovilizar aquí un poco. Vamos, Misa para adentro. Tenemos a su moradín de nuevo aquí atrás. Venga, oso. Que ya nos hemos quedado sin golem. Vamos a cubrir la retirada, al menos. Bueno, vámonos. Dejazo a Misa ahí. Que retire. Bueno, nos ha servido este puseo para equilibrar un poco en nivel. Pero en teamfight nos veo bastante por detrás todavía, ¿eh? Jaina nos hace muchísimo daño al ir con 4 melees. Es que lo tienen muy fácil para colar las áreas. Tenemos que estudiar. A ver si nos dejan hacer campamentos. Por lo menos podemos meter un poco de presión. Como ya digo, no llevo ninguna habilidad para farmear trips. Bien. Voy un poco más enfocado a asociar. Y bueno, si defendemos aquí abajo y mandamos campamento de abajo. Que sería ya perfecto. No nos van a dejar. Está moradín. Sonia... Sonia... Me han pirado. A ver si el equipo me puede sacar de aquí. Estamos con el éxtasis. La ulti... Vale. Me han echado inbull. ¡Vamos, Misa! ¡No! Ese Sonia me ha comido. Me han dado más Misa por meter presión a Zeratul. Sí, vamos a coger el root. Yo creo que puede ser útil. Y ese santuario debería ser nuestro, ¿eh? Tienen ahora mismo Malfurion y Moradín. No tienen daño. Tiene que ser nuestro. Llorik está terminando el campamento de abajo. A ver si sube a apoyar ya y hacemos... No. Pues prefieren no activarlo, ¿eh? Siendo 3 vs 2 deberían de activarlo, sí o sí. Además tenemos a Caetas antes. Bueno, aquí salimos ya. Como veis, no estoy para nada centrado en daño en esta partida. A diferencia de la otra build de Misa. Que suele hacer bastante daño de área en inmolación. Estamos haciendo CC. No estoy jugando muy cómodo tampoco. Porque ese Zeratul, pues... A la que nos tiramos a mitad de vida, pues estaría aprovechando... O sea, esperando para aprovechar la situación. Vale. Tiramos el castigador. Vamos a intentar pusear con él. Estamos puseando con él. Vale. Sony hay que tener cuidado porque mete muchísimo. Este guerrero. Vamos a dejar ahí un poquito a Misa adelantado. Estorbando, como me gusta. Uy, moradín. Esto ha sido muy rápido, ¿eh? Seguimos aquí avanzando. Vamos a hacer Atul constantemente en las filas de atrás, ¿eh? No nos daño. Ahí está. Nuevamente. Es que ahora sí que lo hemos cogido. ¡No! Sí. Vale. Tenemos este moradín. Que no me interesa en exceso. Quiero Jaina. No se expone. No se expone para nada Jaina, ¿eh? Vale, pues hasta aquí el puseo yo creo. Ahora a lo mejor es blackear. Vale. Stunlock. Sonya. Vamos a meter el root. No, demasiado tarde. Los hemos cogido. Demasiado tarde. Pero bueno, las ultias también hay que gastarlas, ¿eh? Que muchas veces las guardas las guardas para el momento oportuno. Y sí que es cierto que... Spameando, pues... Consigues ese extra de daño. Desde... Vamos a hacer este campamento a nuestro ritmo. Mientras puse al mid. Tienen dos caídos ahora mismo. Al coger el stun. El reset de stun de Misa. Perdimos bastante daño del Falcon. A nivel 7. Y hacemos los campamentos despacito. Pero bueno, pues tenemos el stun. ¿Queréis que no? Más veces, ¿eh? Por combate. Estamos ahora en un team fight en MIS. Quiero parar esto con caetas. Si no, voy a estar invocando constantemente. Sí. Vale. Ya está defendido. Y ahora hay que ir a MIS. Esto ya está hecho. Para llegar a agrupar con el equipo, sí. No hay que llegar a tiempo, ¿eh? ¿Vamos a perseguir? No. Tiene pinta de que no. Sí, nos da tiempo de sobra de hacer ese campamento. 15 segundos. Vamos a ayudar. Tenemos santuario en 10. Pero es que nos da tiempo de sobra. Vale. Cogemos. Voltamos. Vamos para allá. En 3, 2, 1. Esos estarán ya por aquí preparados. Y va del santuario. No dejéis que el enemigo consiga el poder del... Vale. Hemos sacado el atul. Que siempre se nos cuela en filas. Hacernos daño. Y está a mitad de vida ya. Vale. Perfecto. Perfecto. Vaina. Vamos a lanzar aquí el root. Ahí están, ruteados. Ruteados. Y ahora stuneados. ¡Qué full stun! ¡Qué full stun! ¡Dios! Sí. Pues creo que se va a acabar aquí la partida. Porque ese root con luego stun. Les hemos roto. Vamos a fussear con el castigador. 5 man, como suelen decir. Y os lo aliamos muchísimo. Oh, esto está hecho ya, eh. Qué importante es el CC. Qué importante también es tener daño para después de despejar. Y por una vez les hemos cogido bien. Con el root más luego el stun. Tenemos 20 segundos hasta que salgan. 15. Y deberíamos empezar ya a darle al nexo. Porque se nos van a tirar los 5 y nos lo van a poner difícil. De hecho, creo que voy a lanzar en cuanto revivan el root. Para que no se puedan acercar. Tal que ahora... ¡Oh! Vale, nos han con la ulti. Ya está. GG. Jeje. Pues, menuda sorpresa. Parecía esto una derrota, eh. Porque estábamos fedeando como cerdos. Y hemos ganado. ¿Quién lo iba a decir? No me he fijado ni la duración de la partida. ¿Cuánto ha sido? Vamos a ver un momento. 23 minutos. Ha sido una partida bastante larga, la verdad. Y como veis... 5 muertes para mí me parece una exageración. Y el equipo en general estábamos fedeando bastante. He visto aquí en un momento dado que llevamos un resultado de un 6-12, un 6-13. Y bueno, en la fase del final de la partida en el High Hands... Pues le hemos dado la vuelta, quieras que no. Metiendo un daño disimulado, por así decirlo. Como veis, Jaina se ha hinchado excesivamente. Contra 4 Md. Y bueno, pues hemos ganado la partida. Que es lo importante, es lo que cuenta. Mantenemos nuestro rango 1. Y nada, chicos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros a ese primer vídeo que veis de este canal. Recordaros que el canal principal es Yugo y Aima. Donde subimos videoracciones, juegos, muchísimas cositas. Y bueno, pues este canal, para nada, está abandonado. Como ya digo, el poquito tiempo libre... Pues que podemos coincidir. Lo dedicamos al canal principal. Aún así, seguiré subiendo aquí cositas, ¿vale? Además, van a salir ahora jueguecillos. Está la beta de Overwatch. A ver si tenemos suerte y podemos participar. Y más cositas que van a ir saliendo. Que quiero traer también al canal cuando pueda y tenga tiempo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar vuestro comentario de apoyo. Que os agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.